Etapa 13 del Tour de Francia 2020. Regresa la alta montaña al Tour de Francia con una etapa complicadísima en el día número 13 de competencia. En esta fracción se esperan grandes ataques por parte del pelotón de favoritos que pelean por el título de la carrera, pues en total habrá siete puertos de montaña. La trayectoria será entre Châtel-Guyon y Pouy-Marie con 191,5 kilómetros de recorrido y siete premios que se dividen así. Tres de tercera, dos de segunda y dos de primera. Será una jornada catalogada como rompepiernas para los ciclistas, pues el primer puerto estará al kilómetro 36 apenas en el inicio del día. El Col de Céizat será de primera con 10,2 kilómetros de ascenso a 6,1%, es decir que podría haber ruptura del pelotón en estos tramos del principio. En la etapa 13 llega la hora de la verdad, donde los favoritos de la general deberán mostrarse en la disputa por el triunfo parcial, o al menos, para sacar tiempo al resto de sus rivales en la última ascensión. En total, siete puertos que destrozarán la carrera en mil pedazos casi desde la salida. Otro de los puertos complicados estará en el penúltimo premio en el kilómetro 176 con 3,8 de ascenso al 9,1%. La etapa tendrá llegada en alto en payroll con un ascenso de 5,4 kilómetros a 8,1% de desnivel. Subidas y bajadas dificultarán el pedaleo de los protagonistas y se prometen duelos importantes por la bonificación y las posiciones de la clasificación general. No olvides suscribirte al canal. Gracias, y nos vemos en un vídeo nuevo.